Ya estamos en las redes de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En menos de un mes, el partido de Morena asumió cuatro quejas por presuntas violaciones a la veda electoral, por el proceso de revocación de mandato que atravesa el país. Todas han sido presentadas por el Partido Acción Nacional, así lo informó el presidente de la Junta Local del INE, Jaime Jorges Hasso. En la entrevista, Hasso recordó que la ley limita la difusión de la consulta únicamente al INE, por lo que los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno tienen prohibido hacer propaganda gubernamental. Se precisó que el PAN, por medio de su dirigencia, presentó cuatro quejas por violar la veda. La primera fue la semana pasada contra el dirigente Ernesto Prieto Gallardo, por difundir en su página de Facebook mensajes alusivos al presidente. Además, este martes se presentaron tres denuncias, la primera contra la diputada Jades Berenice Aguilar Castillo, por motivos similares. En el mismo sentido, se presentó una denuncia contra el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, y la tercera contra la dirigencia de Morena, por entregar en la ciudad de León un periódico del Partido Regeneración, y hacer publicaciones que violentan la veda en su sitio. Cuatro días después de que Apacio el Grande emitió la alerta por la presencia de un tigre, Celay activó un grupo para recorrer las comunidades de San Miguel, Octopan, Jauregui, Galvanes y Capulines, y hacer las recomendaciones preventivas. La inquietud de la población en las comunidades cercanas a Rancho Viejo, Ojo de Agua y Tierra Blanca de Apacio el Grande motivó la movilización de protección civil en la zona cerril sin que se detectaran rastros o narrativas de un avistamiento. Marco Antonio Villacorral, director de Protección Civil en Celaya, aseguró que no se cuenta con evidencia o testimonios de personas acerca de la presencia del posible felino en territorio del municipio. La recomendación a los habitantes de las comunidades ante cualquier avistamiento es llamar al número de emergencias, pero evitar hacer reportes falsos, mantenerse alertas, no caminar por zonas despobladas y cercanas a zonas cerriles. Villacorral aseguró que en Apacio el Grande hay dos células para actuar en caso de encontrar al tigre, para contenerlo o abatir en caso de que exista el riesgo a las personas. En Guanajuato Capital ya comenzaron los preparativos para vigilar la inauguración de la tienda de Santa Fe Clan. Seguridad Ciudadana aseguró que hay un trabajo conjunto con la familia de Ángel Araujo, pero también Seguridad del Estado. Participarán alrededor de 900 elementos, 500 de ellos únicamente municipales. Se vislumbra el cierre de la Vialidad Ave María de aproximadamente un kilómetro, pero hasta ahora no hay una cifra calculada de cuántas personas podrían acudir a este evento. El rapero ha demostrado que rompe cualquier barrera y que sus seguidores harán lo imposible por verlo. Santa Fe abrirá su tienda el próximo 26 de febrero y al finalizar dará un show. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.